Bienvenidos a Otros 25 Perfumes, mi nombre es Octavio y recién vengo de buscar este perfume del compañero de YouTube, Goncel Parfum, que tiene claramente su canal de perfumes. Es Close to Me, así que gracias Gonzalo, querido, por la rapidez de la entrega y ahora los voy a abrir. Es una producción muy limitada, creo que son... que va tirando de a 50 unidades. Che, que bien cerrado está esto el packaging, eh. Bueno, no tengo... no sé cómo huele más allá de las notas que él contó en su propio video, así que voy a probarlo acá, en cámara, primera impresión, qué nervios. Este es de un compañero, un colega. Y este... después lo voy a ir utilizando, como dicen, en la vida real, eh. A ver cómo se comporta, qué me ha parecido, qué lindo frasco, che, muy bonito, eh. Bueno, vamos a probarlo. Lindo spray, eh. Muy lindo spray, a ver. ¡Epa! ¡Epa, Gonzalo! ¿Qué perfume te echaste, querido? Tiene una salida muy fresca, eh. Un poco frutal, amaderada, claramente. Y tiene ese fondo de caramelito que se siente de fondo. Che, qué buena. Indefinible para decir si es para el verano o es para el invierno. Me parece... me parece incluso... me voy a apresurar a decir que puede ser un perfume absoluta... así, absolutamente versátil. Bueno, este... voy a probarlo un poquito más y... después voy a hablar más de las notas que puedo llegar a reconocer y cómo... y la duración y todas esas cosas que... muy subjetivas, claro, pero que nos gusta ver en... videos de perfumes. Bueno, corto acá. Bueno, Close to Me de Gonzel Parfar lo estuve usando estos últimos tres días. Bueno, a ver. Más allá de las cosas que él mismo levantó de su propio video donde dice... por ahí menciono algunas imperfecciones como la caja grande o que por ahí liquea un poco de líquido cuando aplicás seguido. A ver, este... estas cosas artesanales hechas de... digamos muy a pulmón tienen sus imperfecciones, las vas a encontrar. Acá tiene un pequeño globito en la etiqueta, pero bueno, a ver. Lo importante es lo que está dentro y la verdad se nota que esto tiene mucho amor desde la tapa. Lo que es la tapa es hermosa, la verdad. El spray tira bastante líquido en forma pareja, así que ninguna que rica que es. Bueno, resumen. Dulce, frutas, madera, caramelo. Y sí, una parte cítrica muy suave en la salida que yo se lo atribuyo a la lima. Y con unas cosas tipo frutos rojos que seguramente deben ser las vallas. La lavanda está presente, no al estilo... No esperen las lavandas estas de los perfumes típicos Barber Shop al estilo Le Male o este tipo de lavandas como Bode Jor. Estas cosas bien, bien punzantes de la banda Barbería porque no es ese tipo de lavanda. Sino que está en un acorde que es... No es ese dulce típico, obvio, invernal, pesado como pueden ser los Stronger With You. Estos perfumes que de por sí son dulces. O estos como son los 212 VIP. No, esto es un dulce que convive muy bien con la parte ácida frutal de la lima y las vallas negras. Una parte limpia que ahí es donde hace juego un poco la lavanda. Y sobre todo la leña, el cedro, esta cosa de sándalo que tiene incienso en la parte de base con la nota de caramelo. A ver, es un perfume que huele a fuera de lo común, extraordinario, no. Lo que sí es un perfume que gusta. Yo, por ejemplo, cuando voy al trabajo, normalmente tengo la técnica de aplicar 5 o 6 sprays a la mañana. Y después cada 2 o 3 horas instintivamente aplico, miren, así, 1, 2 y 3. Atrás y en los costados. En la salida, gente que tengo más o menos cerca dice, ya la reacción es que rico perfume que es... Bueno, esta es la realidad, estas son las reacciones. Es un perfume que generalmente gusta. Para gustar a todos, sí, para gustar a todos no tiene nada de raro. Nada que uno diga que difícil es descifrar estas cosas que pueden tener los perfumes de autor o nicho. No, para su perfume que va a gustar mucho. Y tiene esa... Bueno, esto lo voy a decir un poquito después de haber probado varios perfumes, incluso de producción nuestra, nacional. De lo que se consigue en perfumerías, de lo que se consigue en sectores semiselectivos. Esto está un poquito más arriba que ese nivel. Está bastante más arriba que lo que puede ser un cano, no estas fragancias que nosotros estamos por ahí acostumbrados a comprar cuando el bolsillo aprieta. Y bastante versátil en cuanto a la ropa. Yo creo que esto se puede aguantar perfectamente. Una cosa informal como también algo un poquito más elegante. Una fiesta tranquila de día, de tarde. No sé si es un perfume nocturno, pero... Pero bastante amplio el uso que por lo menos yo le puedo encontrar. Duración. Bueno, duración tiene una duración muy sostenida de hacerse notar mucho. Pero cuando digo mucho es dejar Estela al paso. Y que te digan qué rico perfume o qué raro vos siempre perfumado. Porque se nota que uno lo está usando, digamos, la primera hora, hora y media. Sostenido. Y después el perfume permanece cerquita. Tiene, digamos, permanece cerca tuyo. Por unas consistentes 5 a 6 horas. Está bastante bueno el rendimiento. Y no necesitas bañarte en perfume para lograr esa duración. Con 4 o 5 sprays, refuerzos de 2 sprays cada par de horas. La verdad que lo tenés presente y haciéndose notar en vos todo el tiempo. No son esos que cae y arras de piel. Y lo vas a sentir. Si arras de piel seguramente tenés una duración un poco mayor. Unas 7 horas por ahí. 8 horas lo tengas que te deja la capita perfumada. Pero no proyectando ni sintiéndose demasiado. Así que de rendimiento, bien. Moderado a bien. El olor está muy bueno. Y es un olor bastante versátil. Entonces vuelvo a resumirlo. Fruta, dulce, un dulcecito caramelado. Madera sobre todo. Y una parte limpia. La verdad, bien, felicitaciones. Está muy bueno esto. Bueno, no se lo pierdan. Si pueden tener la posibilidad de comprárselo. Creo que lo venden directamente. Es venta directa de sus redes o su canal. Acá abajo dejo el link para que lo... Dudo que no lo conozcan a Gonzalo. Pero para que lo puedan contactar directamente. Y a buen precio. Bueno, gente. Gracias por mirar. Espero les haya gustado el video. Hasta la próxima. Si lo probaron, digan a ver qué les pareció. Y perfúmense mucho. Gracias.